Muy buenas tardes queridos amigos. En esta tarde quiero recomendarles en la ruta Bava, Salitre, Guayaquil esta cabañita, restaurante. Una delicia de comida. Tilapias, chancho, mariscos. Muy ricas. Y muy bonito paisaje. Una excelente vista. Un bonito lugar como para pasar y almorzar, desayunar o merendar. Muy recomendado. Aquí comemos todos, la mayoría de los traileros que pasamos por aquí. Excelente comida. Aquí se llama La Curva del Sabor. La Curva del Sabor. Un bonito lugar. En como a 3... Digamos 5 kilómetros de Bava, más o menos. Vía Salitre. Un excelente lugar. Bueno, espero que algún día pasen por aquí y disfruten de las delicias que ofrece esta cabañita, restaurante.